Hola, ¿qué tal? Soy Iris Castillo y esto es Darío Noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. El régimen de Daniel Ortega cancela otras tres universidades privadas para un total de 20 en lo que va del año. Analista académico consultado al respecto asegura que ya son 27 universidades las únicas que quedan en Nicaragua. Al mejor estilo de la Santa Inquisición, el régimen de Daniel Ortega, a través del Ministerio de Gobernación, canceló este lunes la personalidad jurídica de la Fundación Pro Universidad Metropolitana, la Universidad del Norte de Nicaragua y la Universidad Adventista de Nicaragua, todas de carácter privado. Según un analista académico consultado por Darío Noticias y que por seguridad prefiere el anonimato, reveló que quedan 27 universidades aún en el país, ya que 20 centros de estudios han sido clausurados por el gobierno de Ortega. De acuerdo al analista, una de las sobrevivientes a estas cancelaciones es la UCA, la cual peligra de un ataque directo por parte del régimen. Ortega destituye al comisionado Juan Valle, tras varios años de lealtad al régimen de Ortega Murillo. Así le paga el diablo a quien le sirve, reza el famoso refrán que aplica en el caso del comisionado Juan Valle Valle, jefe de la policía de Masaya, luego que fuese destituido del cargo y habría sido enviado a retiro por el régimen de Ortega. En su lugar fue nombrado el comisionado Pedro Rodríguez Argueta, quien se encargó de reprimir a los opositores en Carazo en el 2018. Debemos recordar que Juan Valle Valle fue sancionado por Estados Unidos en marzo del 2020 por ser uno de los jefes policiales que dirigió la llamada Operación Limpieza, que impulsó Ortega para acabar con las protestas cívicas del 2018, perseguir, amenazar y encarcelar a opositores. Como premio por dirigir la represión, Ortega lo ascendió de comisionado mayor a comisionado general el 9 de septiembre del 2020, cinco meses después de las sanciones en su contra. Daniel Ortega ataca a Taiwán y exige su expulsión del SICA. Con despachatez, Ortega despotricó contra Taiwán, exigió su expulsión del SICA, pero se atrevió a abogar por el ingreso de China y Rusia al sistema de integración centroamericano. Según Ortega, Taiwán es una base militar de Estados Unidos e incluso acusó a este país de enviar armas a Nicaragua en 1980 durante la guerra civil para armar a la contra, por órdenes de los Estados Unidos y por tanto consideró que debe estar fuera del SICA. Historiador político costarricense exhorta a juristas de Latinoamérica a demandar a Daniel Ortega ante la Corte Penal Internacional. Luego de que 11 expresidentes latinoamericanos integrantes del Grupo Libertad y Democracia demandaron el pasado jueves que se activaran las indagaciones de los delitos de lesa humanidad que cometió Daniel Ortega y Rosario Murillo y lo lleven ante la Corte Penal Internacional, Darío Noticias entrevistó a un historiador de Costa Rica con el objetivo de valorar cuál sería el paso siguiente para que el pronunciamiento de los exgobernantes no se quedase en palabras. Para Vladimir de la Cruz lo más urgente es que un grupo de juristas especializados en derecho internacional y en derechos humanos proceda a elaborar el expediente de acusación que lo pueda llevar a los tribunales de justicia internacional, enfatizó Cruz. Y llegó el momento que todos esperaban ponernos al tanto con los deportes nacional e internacional a través de Miguel Mendoza. Adelante Miguel, usted tiene más detalles. Muchas gracias, Iri. Bienvenidos al segmento de Noticias Deportivas a esta hora. Hay un interrogante sobre la invitación que ha recibido Nicaragua para participar en la próxima serie del Caribe de Béisbol a celebrarse aquí en Miami en el 2024. ¿Cuánto pagó la dictadura por esta invitación? En Colombia se dice que Nicaragua pudo haber dado hasta un millón de dólares por esta invitación. Y es que habían cinco países disputándose dos invitaciones. Los panameños, los colombianos, los cubanos, Curacao y Nicaragua. Excepto de Curacao, Nicaragua no tiene un mejor béisbol. Ni que el de los panameños, ni que el de los colombianos, menos el de los cubanos. Entonces, ¿por qué nos invitan? Los colombianos aseguran que ellos no quisieron pagar los 200 mil dólares que en los últimos cuatro años le venían dando a la Confederación del Caribe. Y a esto hay que sumarle gastos de pasaje en avión de todo el equipo, más hotel, la estadía. Por tanto, es una cifra bastante grande. Y decían que no estaban de acuerdo en seguir pagando esa plata. Curiosamente, hace unos días apareció en Nicaragua Chema Sánchez. Él es el encargado de negocios de los Marlins. Y es precisamente en el estadio de los Marlins en donde se va a celebrar el próximo año esta serie del Caribe. Se reunió con los representantes de la dictadura que manejan en el béisbol. Dijo que todo estaba bien, visitó los estadios, platicó con estos dirigentes. Recuerden, en Nicaragua no se mueve nada si no es con el permiso de la dictadura. Por lo tanto, se sospecha que ahí en Nicaragua tuvieron que desembolsar buena plata para esta invitación. Y además, en esto también hay otra polémica. Y es que se ha anunciado que el campeón del Campeonato Nacional de Béisbol, Germán Pomares, viene reforzado a esta serie del Caribe. O sea, tendremos un equipo pobre, un equipo pequeño. Porque esta serie del Caribe no es para selecciones nacionales. Es para equipos campeones reforzados. Si Nicaragua viniera con el campeón de la liga profesional y tendría extranjeros, tendríamos más chance. Los dominicanos, los venezolanos, los puertorriqueños y los mexicanos vienen forrados de peloteros de gran experiencia. Pero Nicaragua va a traer a su selección los equipos pequeños, no con extranjeros. O sea que aquí no estaremos realizando un buen papel. Pero bueno, el asunto está en cuánto se desembolsó. Ahora, es un sueño desde hace mucho tiempo participar en la serie del Caribe. Pero se hace a un costo bastante alto. Y esto no es más que una estrategia de la dictadura para vender al exterior la idea que en Nicaragua todo está tranquilo, que todo está normal. A Nicaragua la invitan, pero no propiamente por sus méritos beisboleros, sino que se le está invitando por el factor económico. Hay un reclamo bien fuerte de los colombianos porque dicen que ellos durante cuatro años estuvieron en la serie del Caribe y estuvieron aportando mucha plata. Y ahora que se hace en Miami, lo dejan fuera. Veremos si en su momento se conoce, que yo lo dudo, que se logre llegar a conocer cuánto desembolsó la dictadura por esta participación de Nicaragua. Ahora, una noticia adicional es que se asegura que Marvin Benard se hace cargo de los compromisos de la selección de beisbol en los próximos partidos en este y el próximo año. O sea que desde ya, Marvin Benard podría estar garantizado por Nicaragua para ser el manager en este torneo de serie del Caribe. En el boxeo, este fin de semana se celebró la que se decía sería la pelea del año. Fue en Las Vegas, en el T-Mobile Arena. Estaba Yermonta Davis ante Ryan García. La pelea en 136 libras con el peso controlado y Davis logró un nocao potente. Qué impresionante fue esa izquierda en gancho que le conecta a García en el segundo asalto. Lo tumba y desde ahí ya, este boxeador no tuvo nada que hacer en el combate. Terminó siendo noqueado en el asalto número 7, víctima de un gancho de izquierda al hígado que acabó con la pelea. Le dio a Davis una resonante victoria y desde ya se le coloca como el gran rostro, como la gran figura del boxeo profesional mundial actualmente. Davis, este invicto, es un boxeador excitante, sin duda. No es alguien que se porte bien, es un muchacho que tiene constantemente problemas con la ley. Tiene un carácter muy explosivo, es un boxeador que no se sabe qué tipo de actitudes va a tomar en determinado momento, pero ciertamente es uno de los grandes boxeadores de la actualidad. En el fútbol, la semana pasada se dio a conocer los rivales que tendrá Nicaragua en Copa Oro en junio y principios de julio de este año. Nicaragua en el mismo grupo con Estados Unidos, también con Jamaica y un rival por definir. Nicaragua estará jugando en Miami un partido, en San Luis el segundo y el tercero lo hará en Charlotte. Serán las tres paradas que tendrá la selección de fútbol en Copa Oro, en donde Nicaragua mete otra vez sus narices después de su resonante clasificación hace unas semanas. Nos despedimos culminando este segmento a esta hora. Buenas tardes. Muchísimas gracias Miguel y nosotros continuamos con más aquí en Darío Noticias, porque existe una absoluta monarquía en Nicaragua, asegura Yoconda Belli. A través de una videoconferencia, la autora de La Mujer Habitada aseguró que desconoce al gobierno que encabeza Daniel Ortega y del por qué éste le retira la nacionalidad sin razón alguna. Nicaragua está siendo utilizada de una manera absoluta monárquica. Se están comportando como reyes medievales que sienten que no hay freno para lo que pueden hacer. Tienen totalmente controlado el Poder Judicial, el Ejército, la Policía y el Consejo Electoral, dijo Yoconda Belli durante la decima quinta edición de la fiesta del libro y la rosa. Y para más contenido informativo, visita nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, arroba Radio Darío. Estamos en Instagram como RadioDario-NIC. Síguenos en Twitter como arroba RadioDarioNIC. Dale me gusta a nuestra página en Facebook Radio Darío o síguenos en nuestro sitio web RadioDario893.com. Estuvo con ustedes Iris Castillo y nos vemos en una nueva edición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!